Música Acceleramos el proceso en contra de la pobreza. Bueno, antes que iniciamos este tema, tengo una espinita en mi corazón. Porque cuando nosotros observamos negocios y personas muy exitosos, siempre pudimos ver que el enfoque fueron en sus recursos. En otra palabra, vamos a utilizar activos. Sin embargo, cuando nosotros quieren ver cómo pudimos apoyar gente de escasos recursos, el enfoque ha sido en las necesidades. ¿Por qué? Sí, pudimos ver gente como este señor en básquetbol, muy famoso. Con su altura más de dos metros, están utilizando su tamaño por mejorar su habilidad en básquetbol. Pero cuando nosotros quieren apoyar a una familia o una comunidad, nosotros enfocar en lo que necesitan. Entonces, vamos a preguntar algo. ¿Cómo pudimos empoderar familias de escasos recursos? Y vamos a utilizar un ejemplo de una familia aquí en Nicaragua, que está en una parte de Granada muy pobre. Y esta familia tiene un techo con goteras, el piso de tierra, están luchando día a día sobrevivir. Ellos transportaron su agua en barriles con bueyes y caballos y la calle principal está absolutamente intransitable por muchos años de erosión. Eso es un desafío grande. Ellos no pueden traer producto al mercado ni recibir servicios de emergencia como el hospital. Pero ¿sabes qué pasa? Esta familia y esta comunidad tienen sueños y esperanzas como nosotros. Están en la búsqueda día a día por una mejor vida. ¿Pero qué pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden mejorar su vida? ¿Y qué podemos hacer nosotros para apoyar a ellos? ¿Instalar un nuevo techo? ¿Traer alimentos y agua? ¿Una brigada de médicos? ¿Ayudar a ellos en base de las necesidades? Bueno, en el caso de una emergencia, vale la pena. Pero este tipo de apoyo no sirve por el largo plazo. Cuando nosotros enfocamos en las necesidades, resolviendo las necesidades, pueden producir un círculo peligroso. Y va a necesitar un flujo interminable de plata. No podemos seguir adelante en ese camino y expectar diferentes resultados. Pero, ¿qué es lo que falta? ¿Qué podemos hacer diferente por mejorar esta situación? Yo creo que hoy es el día para cambiar nuestra forma de pensar. En vez de enfocar en las necesidades, vamos a enfocar en los recursos. Invertir en gente y sus recursos para empoderar a ellos a mejorar su propia vida. Cuando nosotros tocamos esta estrategia, podemos ver mucho cambio en una comunidad. ¿Pero cómo funciona esto en una comunidad? Bueno, vamos a iniciar con la primera conversación. En vez de enfocar en los problemas, en los desafíos, vamos a ver qué activos existir. Por ejemplo, Dania Mayra. Hay una mujer en Nicaragua que puede transformar látiz de soda a productos artesanales. Y ellas saben cómo adentrar mercados locales, pero no tienen acceso a mercados externos. Si nosotros consideramos su desafío y invertir en ella por apoyar ella a adentrar mercados externos, ellos pueden incrementar sus ingresos y mejorar su vida. Aquí en Nicaragua hay muchas otras industrias fuertes, como turismo y agrícola. Hay un montón de gente en las zonas rurales que tienen una manzana de tierra que quieren mejorar su vida. Y si nosotros apoyar a ellos con sus recursos, invertir con asistencia técnica, financiamiento, acceso al mercado, ellos pueden subir la cadena de valor, accesar nuevos mercados y aumentar sus ingresos. Está interesante. Cuando el enfoque está en activos, las comunidades pueden ser empoderadas. Ellos pueden ser organizados y pueden enfrentar los desafíos en la comunidad. Bueno, no sé si ustedes recuerdan esta calle que fue intransitable. Cuando el enfoque está en la comunidad y ellos están empoderados, los líderes en la comunidad pueden confrontar sus propios problemas y mejorarlos. Hoy en día, esta calle está 100% mejor, porque la calle fue un proyecto de la comunidad y no de otras personas. Somos muy orgullosos por ver este cambio. Sin embargo, la lucha contra la pobreza no está terminada todavía. Si nosotros no invertimos en la próxima generación, ¿cómo podemos esperar un cambio de largo plazo? Entonces, aquí en Nicaragua, como muchos países, educación después del sexto grado no es posible para gente en zonas rurales. Pero, ¿qué podemos hacer para apoyar a la gente en estas zonas? Yo creo que podemos iniciar escuelas con la misma espíritu emprendedora. Donde los estudiantes están en la aula mediodía, pero también trabajan como pasantillas en pequeños negocios de la escuela por tener teoría con práctica. Y los ingresos de los pequeños negocios pueden pagar el costo de operación de la escuela. Imaginamos las posibilidades cuando nosotros invertimos en gente y su potencial. Y considerar lo que tenemos aquí hoy en día en esta sala. ¿Qué podemos hacer nosotros por acelerar la salida de la pobreza? Con solamente los activos aquí, podemos cambiar la comunidad, una ciudad, un país. Y la próxima vez, usted está confrontando un problema en su vida. Ojalá va a pensar en esta comunidad. Y en la manera que ellos están utilizando sus recursos por mejorar su vida. Enfoque en gente. Enfoque en activos. ¡Acelerar la salida de la pobreza! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!